La parejita más alegre La parejita más alegre Si tu padre ya veo, eres por vida la culpa Si la has historiado, si herverás por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás como el río que llévela Dices que vuelves, volverás como el río que llévela No digas que has olvidado la tierra donde nací Dices que vuelves, volverás como el río que llévela Dices que vuelves, volverás como el río que llévela Tú y yo, cuando florezca el amor Tú y yo, cuando florezca el amor ¡Hey! ¡Vamos! ¡So, so, 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 so! ¡Muéveno! 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 Si tus padres ya veo que eres por vida en la culpa Si las historiados sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás como el río que llévela Dices que vuelves, volverás como el río que llévela Tú y yo, cuantas flores del amor Tú y yo, cuantas flores del amor No digas que has olvidado la tierra donde nací No digas que has olvidado la tierra donde nací Dices que vuelves, volverás como el río que llévela Dices que vuelves, volverás como el río que llévela Tú y yo, cuantas flores del amor Tú y yo, cuantas flores del amor Báinalo, 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 báinalo Vamos bainando Vamos celebrando con mucha alegría Vamos festejando a los novios Vamos celebrando con mucha pariño Viene ¿Qué le pasa, por favor? Póngale, 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 póngale So, so, so Si, si, si Mueve, báinalo, báinalo ¿Dónde está la gente pa' salir, eh? ¿Dónde está la gente pa' salir, eh? Váyanlo ¿Dónde va? Ahora que lo bailen los novios Baila novios con cariño Eh, eh, eh Si tu padre ya veo, ya verás por mí la culpa Si la has historiado, si te das por tu gran ausencia Dices que vuelve y volverás, como el río que llévela Dices que vuelve y volverás, como el río que llévela Tú y yo, cuántas flores del amor Tú y yo, cuántas flores del amor No digas que has olvidado la tierra que nací No digas que has olvidado la tierra que nací Dices que vuelve y volverás, como el río que llévela Dices que vuelve y volverás, como el río que llévela Y tú y yo, cuántas flores del amor Tú y yo, cuántas flores del amor Vaya para que le baile la gente alegre La gente feliz Y una gente chévere ¡Eh! ¡Uh! ¡Vá ganando ruido! ¡Baila novio! ¡Vamos! ¡Vá ganando ruido! ¡Vá ganando ruido! Si tu padre ya veo, eres por mí con la culpa Si la ha sido oriado, si eres por tu gran ausencia Dices que vuelve y volverás, como el río que llévela Dices que vuelve y volverás, como el río que llévela Tú y yo, cuántas flores del amor Tú y yo, cuántas flores del amor No digas que has olvidado la tierra donde nací No digas que has olvidado la tierra donde nací Dices que vuelves, volverás, copa el río que se vela Dices que vuelves, volverás, copa el río que se vela Tú y yo, cuántas flores del amor Tú y yo, cuántas flores del amor